El año pasado, como todos sabemos, el COVID-19 afectó significativamente nuestra forma de vivir en todos los aspectos, y entre ellos, a la educación. Para los estudiantes, la diferencia clara fue que las clases pasaron a ser en modalidad no presencial, suponiendo una necesidad de adaptación que nunca hubiésemos pensado. ¿Tuvisteis alguna dificultad trabajando desde casa? Básicamente, el mayor problema que tuve fue que, al trabajar con entornos de desarrollo nuevos y no tener la cercanía del profesor, el seguimiento de ciertas naturas prácticas y todo eso se complicó bastante. Y sí que la verdad que los profesores tenían demasiado trabajo y pues o tardaban en atenderte o, bueno, hacían lo que podían, porque al final tampoco están ahí presencialmente y la verdad que no fue de todo fácil. Porque, claro, el hecho de que aquí tenemos unos laboratorios que tienen, digamos, un software instalado y todos trabajamos con el mismo software, todas las mismas versiones, claro, en casa eso era un mundo. Estábamos trabajando prácticamente todas las horas del día, pero, digamos, nuestra franja horaria de trabajo sí que se vio incrementada porque, claro, igual, pues también el alumnado se ponía a hacer, digamos, o se ponía a trabajar en la asignatura a diferentes horas, digamos, a lo largo del día. Y intentábamos, bueno, pues estar ahí para ellos porque entendíamos que ellos también estaban viviendo una situación, digamos, pues complicada al igual que nosotros. La solución que ofrecemos es crear una asociación formada por alumnos voluntarios que tengan experiencia o mayor soltura con las tecnologías y puedan ofrecer ayuda a los alumnos que puedan tener ciertos problemas con ellas. Como recompensa para estos voluntarios y, de acuerdo con la universidad, se les otorgará créditos extra o cierto reconocimiento. Esto podría implementarse con aplicaciones de monitorización como TeamViewer o Discord. De esta forma se ven beneficiados ambos grupos, además de reducir la carga al profesorado. Gracias.